Buenos días, chaloba blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza, en tu trono celestial. Eres madre del creador, si a mi corazón me encantas, gracias te doy por amor. Buenos días, chaloba blanca. Niña, linda, niña santa, tu dulce nombre a la paz. Venga, santo santa, hoy te vengo a saludar. Ven, siente como el alba, pura, sencilla y sin mancha. Venga, santo es mi herida y mi alma, buenos días, chaloba blanca. Venga, santo es mi herida y mi alma, buenos días. Venga, santo es mi herida y mi alma, buenos días. Gracias, Señor, Madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alma. Gracias, Señor, Madre mía, en el nombre del Padre y de Dios.